Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bellos cuponeros, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, sean todos una vez más a este, su canal, cupones gratis, espero que se encuentren muy muy bien la mañanita de hoy, bueno mis chicas y chicos, vámonos con todos los poderes a la tienda de Walgreens, espero que pues bueno, ustedes puedan aprovechar todos estos productos que les voy a estar mencionando por aquí, es hora de arrasar con el 90% de descuento, y bueno, también les quiero compartir una oferta que estuve haciendo en línea, este es de unos dulcecitos, de una marca de dulces, les voy a compartir por aquí, estuve haciendo la orden de estos dulces que están en línea por el precio de 2 por 3 dólares, aquí en la tienda cuestan 2 por 6 dólares si es que no me equivoco, así que esta orden la vamos a hacer online para venirla a retirar a la tienda, los productos están en 2 por 3 dólares o 1.79 cada uno, pero aquí en la tienda usualmente cuando llevamos más productos, por ejemplo cuestan 2 por 3 dólares, el tercero te dice que te lo cobra a 1.79, por lo general te lo cobran a 1.50 dólares, o sea te respetan como el valor del producto, entonces pues bueno, aquí yo en esta orden estuve ordenando la cantidad de 5 productos, ok, por los 5 productos se me hace un total de 7 dólares con 50 centavos, para estos productos, para estos productos tenemos un cupón de 75 centavos en la aplicación de Walgreens, que se ve así, es el único cupón que tenemos y es un cupón manufacturero, ok, entonces este sería 7 dólares con 50 menos, menos el cupón de 75 centavos que tenemos en la aplicación, pagamos 6 dólares con 75 centavos, pero pa 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 pan, la cosa no se queda ahí mis chicas, porque la aplicación de Ibota tiene un reembolso de 1 dólar para cada uno de estos productos, límite de 5 veces, así que después de subir este reembolso con la aplicación de Ibota, vamos a recibir 5 dólares, quedándonos las 5 bolsas por 1.75, si lo dividimos para las 5 nos quedan a 35 centavos cada una de ellas, que pues bueno, yo pienso que es un excelente precio porque son las bolsas más grandes, ahora esta orden la hice en línea y en esta orden pues bueno, yo les sugiero que agreguen las pastas dentales que nos están quedando completamente gratis, las de Colgate, 3.99, la oferta dice compras 2, recibes 4 dólares en extra, en puntos, en puntos, en puntos, en puntos, así que 3.99 por 2, 7.98, tenemos un cupón de 4 dólares que se aplica a esta compra, quedándonos los productos por 3.98, o nos regresan los 4 dólares en puntos, quedándonos los productos completamente gratis, ¿por qué hay que agregar esto? Porque la política de pick-up en la tienda de Walgreens ya es diferente, nos cambiaron que tenemos que completar 10 dólares en nuestra compra, no importa si usas cupones y tu total es menos, no importa, la cuestión es aquí que completar 10 dólares es lo que necesitamos completar, entonces pues bueno, yo la hice así con los productos de Colgate y los Skittles, y ya estoy aquí en la tienda y también obviamente me vine por el 90% de descuento, espero tener suerte para poder encontrar los productos, así que espero que ustedes estén listas y preparadas para salir con todos los poderes, así que vámanos mis chicas, que no hay tiempo que perder. Bueno mis chicas, ya estamos aquí dentro de la tienda, y miren lo que me encontré, hay cupones de un dólar para estas uñas, estas están súper bonitas, ya no he oído, necesito uñas. Bueno, le quiero dar gracias a Liz de Cupón Inteligente, que nos dejó saber que en la tienda de Walgreens hay cosas al 90% de descuento, y pues bueno, yo me vine con todos los poderes mis chicas, porque quiero aprovechar, y pues bueno, como también les estaba contando, hice unas órdenes en línea, entonces vamos a esperar a que la orden nos diga que ya está lista, y pues bueno, miren, Liz encontró estos productos de aquí, que fueron, bueno, este del videíto que estaba viendo de Liz, estaban estos productos de aquí, que son para limpiar los poros, estaba este, se me hace también que dijo que estaba este de aquí, este de aquí, estaba este de acá, que era para la espalda también, dijo que había menos tipo como calcetines también, no sé cuáles serían esos, pues bueno, ella no los encontró, pero vamos a ver, yo voy a ver si es que aquí en esta tienda están estos productos, estos de aquí, al 90% de descuento, miren, aquí hay estas llaves, estas están marcadas, ok, con 59 centavos, pero vamos a ver, vamos a ver si es que estos de aquí nos están escaneando al 90% de descuento, y también en el área de, 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 ¿cómo se llama? de esta cosa de aquí, de los detergentes, también hay 90% de descuento, había este de aquí, que es parecido a este, estaba por 60 centavos, ya le quitaron la etiqueta, pues porque no había productos, pero traten de checar, porque en algunas tiendas, estos productos de aquí, los más grandes, están en, 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 en 90% de descuento, ok, miren, por acá, están estos otros, 75 centavos, este de aquí también, miren, les voy a dejar el nombre del producto, a ver si es que ahí se ve mejor, hay, no sé, house cleaner, son, son productos para limpiar, miren, estos también ya están con el 90% de descuento, estos también de aquí con el 90% de descuento, entonces, pues sí, vamos a ver por acá, este, ¿qué más hay? bueno, miren, aquí siguen estas cosas de aquí, estos ya están al 90% de descuento, y aquí todavía no están marcados, por eso les digo que me quiero preguntar, estos productos, a ver si es que aquí en esta tienda ya los tienen también, y me quise venir también para el área de aquí atrás, porque hay algunos productos que también están en liquidación y todavía no los tienen marcados, miren, 75 centavos las, estas, estas papitas de aquí, 75 centavos, ok, les voy a dejar el código de barras de estas y estas de acá, 75 centavos, me parece que estas las estuvieron agarrando como en 24 centavos, pero aquí en esta tienda no había esas, ok, miren, están estas otras de aquí también por el precio de 50 centavos, obviamente preferiría yo la más grande, chequen también el área de las harinas, miren, este de aquí, miren, es un dólar con 75 centavos la harina, les dejo el código de barras en caso de que ustedes lo quieran buscar y lo quieran aprovechar, ok, me da ganas, bueno, yo me voy a llevar una y una porque no sé que tan buenas sean esas papitas y vamos a ver, vamos a preguntar si es que estos productos de aquí están en liquidación, miren, estos de acá también, estas pomas grandotas, 4.79, para estos me parece que no, no sé si para estos hay cupones, ay no, no es este, este dice ole, no es este, este es dope, ese no es ole, yo ya estaba emocionada, dije, híjole, ese está súper grande y bueno, vamos a ver, es que lo que pasa es que hay un chico nuevo que lo están entrenando, entonces, 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 por aquí vi unos, miren, estos, 1.79, estos de aquí, 1, 1, 1, 1.79, 3.49, están por el precio de 1 dólar con 79 centavos, ahí está, ok, lo que yo vine, lo que yo ordené online fueron estos, estos de aquí, pero se supone que yo necesito 5 y aquí solamente hay 2, no sé cómo me van a hacer, no sé si es que me van, no sé si ya está mi orden lista, porque solamente hay 2, oh my god, bueno, vamos a ver, voy a escanear estos productos, a ver cómo me va, a ver qué es lo que pasa y les cuento, ok, vámonos a, vámonos a que nos, a que nos escanee, ok, miren, hay audífonos con el 50% de descuento, será que estos ya están al 90%, vamos a escanearlos también, puede que ya estén al 90% de descuento, mis chicas, no perdemos nada escaneando estos productos, ok, vamos a esperar, a ver qué, estamos esperando a Lili, está ahí, ok, vamos a ver, ok, gracias, muchas gracias, tengas un buen día, hola, ¿cómo estás? ¿puedes ver el precio para mí, por favor? quiero saber si es 90% de descuento, no estoy seguro, así que quiero saber solo el precio, ¿qué es? es $1.99, ok, este sí está, y este sí está, y este sí está, sí está, mis chicas, y este es $1.99, ¿qué es? $1.99, ok, ¿qué es? este, oh, perdón, este sí está, estoy hablando español, perdón, es $1.99, ok, y ¿qué es este? este sí está, sí, y eso es todo, quiero saber, sí, esto sí está, esto es $1,99, ¿que es lo que es lo que pasa? no, no tengo idea, apenas te letras la tuya ya ya quería saber yeah, no, no sé qué sé qué, unquote tengo 3 días, yo quiero ver, ok, se nos ponen aquí no, no está离 우리,榜, aqui, quéd perception para ti una, No sé, pero creo que estoy entrenando, así que necesito alguien. Ok, ok, está bien, puedo mantenerlo. Ok, esta es bien, voy a traer más de estos. Ok, entonces no tienes nada, ¿verdad? No, por ahora no. Muchas gracias, me aprecio. Ok. Oh my God, mis chicas, sí, están al 90% del descuento y miren nada más. Nos vamos a llevar estas, ok. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Miren, yo sí, voy a arrasar. Están estas, ok. Están estas, no están marcadas. ¿Vieron la importancia que es de escanear? O sea, ¿vieron la importancia? Ahora no sé cuáles son los benditos garcetines, no sé cuáles. Estos de aquí son para corregir la postura, ok. Y obviamente de estos sí me voy a llevar, 1.99. Este de aquí, ok. Véngase con mamá. Ahí está. Y no sé cuáles más están. Bueno, mis chicas, por ahí Liz decía que eran unos calcetines que también estaban. Yo no sé si serán estos de aquí. Este, los que... Entonces, pues bueno, vamos a ver si es que estos también están, ok. Este, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más de escanear. Ya no sé qué más de escanear, mis chicas. Vamos a ver, ok. Y nos vamos también ya, que ya están las cosas listas. Entonces, pues vamos a ver. Ok. No puedo escanear estos. Ahorita le voy a preguntar a ver si es que me puede dar escaneando nuevamente. Estos de aquí, a ver qué me dice, ok. A ver si es que me escanea estos de aquí. Porque pues el chico está entrenándose como nuevo cajero. Entonces, vamos a ver, ok. A ver qué pasa. Ok, it's me again. So, I want to know just the price for this one. It's $1. Ok. De aquí, $1.99. El código de barras de estas es este. Ok. Este de aquí está por el precio de $1.99. El código de barras es este de aquí. Ok. Les voy a mostrar otras medias porque estas son diferentes. Y estas están por el precio también de $1. Ok. Estas fueron las únicas que yo estuve encontrando ahorita. Y ya. Esto es lo que me voy a estar llevando. Ok. Estoy súper emocionada. No sé qué otras cosas más puedan estar. Si es que ustedes saben o quieren contarme de alguna cosita más que encontraron. Por favor, avísenme, envíenme un mensaje, tómenme fotitos. Pero pues bueno, aquí estamos con todo. Ahora sí, me voy a retirar mi cosa que ordené online. Y vamos a apagar esto y ya les muestro cómo queda todo. Ok, mis chicas, ya recogí todo y está la orden. Y ahorita voy a apagar todos estos productos que me voy a estar llevando. Bueno, mis chicas, ya salimos de la tienda y me salgo riendo porque salgo modo Papá Noel. Literalmente salgo con una bolsísima de cosas y luego más cosas. Y pues bueno, les cuento lo que me traje del 90% de rescuento. Y ahí vamos. Ok. Ok, tenemos estas medias, ok, las que les mostré. Me traje tres de estas. Estas están por el precio de un dólar y vienen una, dos y tres. Y pues bueno, dice que estas son unas medias de compresión que reducen el olor y también que ayudan como que a mantener tu pie más ventilado. Pues también me traje estos de aquí, de estos sí me traje los dos. Uno para pues venderlo y otro para mí. Voy a ver, dicen que esto no, te deja como que la piel súper limpia, pero no lo sé. Vamos a ver, no lo he tratado, solo lo he visto. Y este de aquí que sí, esto yo de aquí yo sí lo he usado, pero de la marca de, ¿cómo se llama esta marca? De Chic, creo que es esta marca. Ok, este es para el rostro. Así que bueno, todo esto 90% de descuento. Dejen y busco donde dejé mi recibo, porque aquí tengo una cosa pero increíble de productos. Oh, este también me lo traje y este también está con el 90% de descuento. Me lo traje por si las moscas, no sé si es que lo vaya a utilizar. Tal vez para cuando uno vaya a hacer algo de fuerza, necesite cargar cajas o algo de eso. Entonces este está bien, ok. Ok, esos de ahí fueron los que me traje y permítanme por acá que se me derrumbó todo. Ok, aquí está mi recibo. Este es el recibo de todas las cositas que estuve comprando. Todo me marcó al 90% de descuento y me traje las papitas también. Vamos a ver si lo movemos por aquí. Ahí está, miren, $1.99. Este de aquí de $19.99. Está en la parte de ahí abajo, te dice $1.1. Todo el precio a 90% de descuento. Me tocó $16.44. Ok, ahí está. Déjenme revisar aquí. $1.99 las tres. $1.99. $0.75. A $1.99. Estos están por $3. Y todo está súper bien. Pagué con $10 en puntos. Así que yo súper feliz y contenta, ok. Aquí está la orden del pick-up. Fueron las pastas de dientes y los productos de los Skittles. Y ahí pues recibí mis $4.000 en puntos, ok. Recibí mis $4.000 en puntos. Y los productos son estos de acá. Me asusté. Estas son las bolsas más grandes de estos productos. Ya les mostré el especial al principio del video. Entonces ahí están, fueron cinco bolsas. Estos, como les digo, son los más grandes. Y las pastas dentales. Y aquí me imprimió un pack de gastos $35.000. Y te dan $7.000 en puntos. Y en esta otra orden que estuve, pues bueno. Aquí en esto del 90% descuento. Por ahí vi que el muchacho me puso un pack de gastos $8.000. Y te van a dar $7.000 en puntos. Aquí está. No, gastas $35.000 y te van a dar. Gastas $35.000 y te van a dar $8.000 en puntos. Que está buenísimo. Todos esos perks que me dieron. Así que, pues bueno, mis chicas. Espero que ustedes se arranquen con todos los motores para la tienda de Walgreens. Si es que encuentran más cosas, por favor, déjenme saber. Que de verdad, esto está súper, súper bueno. Y pues bueno, ahora sí, sin más que decir. Espero que me regalen un like al video. Que se suscriban al canal. Y que activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno, sin más que decir, mis chicas y mis chicos. Yo me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.